Hola, me preguntabas algunas cosas sobre la compañía y quisiera saber si tú hoy sabes qué es lo que ha hecho grande a la compañía, qué es lo que hace que hoy podamos contar esa historia. ¿Tú qué crees? ¿Qué es eso que los clientes han valorado de nosotros y hoy ya no valoran? ¿Qué es lo que ha hecho con la decisión de recortar personal y disminuir especificaciones en los terminados? ¿Crees que esta organización va a aguantar los próximos tres años? ¿Crees que las compañías, para ser sostenibles, tienen que enfocarse solo en el recorte y la optimización? ¿Qué dice el gremio sobre el comportamiento económico del sector de la construcción? Si en febrero el comportamiento económico se revirtiera, ¿cómo estarías tú al haber tomado esta decisión hoy? Si tú trabajaras en la competencia, ¿tomarías esta decisión? ¿Qué dice el gremio sobre el pensamiento económico del sector de la música? En febrero el comportamiento económico y displic smoannya en el canal, ¿no? Gracias por ver el video